La corrupción es el segundo tema que más preocupa a los mexicanos de acuerdo con cifras del Inegi. Por ello, se celebró la firma del convenio de colaboración para incentivar la participación universitaria en el combate a la corrupción entre la Secretaría de la Contraloría y diferentes universidades públicas y privadas de Puebla. Con este convenio se incentiva también la participación universitaria, la participación de los estudiantes en materia de ética, transparencia y combate a la corrupción. En el marco de este acto se anunció la edición 14ª del Concurso Nacional de Transparencia en Corto, que busca incentivar el interés de los jóvenes para realizar acciones que contribuyan en la lucha contra la corrupción. En la Contraloría de Puebla nos planteamos como meta establecer un convenio de colaboración con el mayor número de instituciones educativas de nuestro Estado para impulsar la participación de sus jóvenes estudiantes en el 14º Concurso Nacional de Transparencia en Corto. Este concurso se ha convertido en un espacio en el que la comunidad expresa sus reflexiones y propuestas para combatir la corrupción. Gracias a este tipo de iniciativas también despertamos la curiosidad de los jóvenes acerca del marco institucional con el que contamos los mexicanos en materia de transparencia. Esta contienda, además de ser un referente nacional, promueve la implementación de esquemas modernos, instrumentos, mecanismos de control, verificación y evaluación de la gestión pública. El gobierno brinda a los jóvenes un espacio para que a través de un cortometraje expresen sus inquietudes, anhelos, pero también propuestas sobre lo que perciben, les preocupa o les ocupa respecto a la corrupción en nuestro país. Próximamente la Contraloría del Estado visitará las diferentes universidades y los participantes tendrán hasta el 20 de septiembre de este año para entregar su cortometraje. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Iris Becerri.